Tembla Mi única bandera Fiel a mí mismo, a mis creencias Navegando en estos tiempos inciertos en los que Normalmente toca remar y remar Pero a veces sopla el viento Es hora de templar las velas y navegar los maros Donde nos lleve, solo el de arriba sabe Ahora vengo Más fuerte Y la misma esencia de siempre Con trabajo nuevo pa' que hable la gente Reggae, es lo que yo amo por siempre Lírica consciente, así que ponlo más fuerte Y la misma esencia de siempre Con trabajo nuevo pa' que hable la gente Reggae, es lo que yo amo por siempre Lírica consciente, así que ponle mente Descargado de energía y nueva melodía Con otro proyecto pa' la audiencia que lo ansía Reggae en español, otra vez pa' la vía Tiren comercial que yo sigo en la mía Vibra positiva quemando lo malo Prendiéndole fuego al rencor del pasado No quiero disparo, no quiero disparo, ni rumores raros Con trabajo nuevo pa' que hable la gente Reggae, es lo que yo amo por siempre Si te cansaste de canciones tristes Pónganse lo nuevo pa' que cante y sirve Pa' los pollitos yo le traigo al piste Otra luz pa' los días más grises Esta misma música sale del corazón Y solamente rap tiene una dirección De mi patipa que sienta la vibración El mensaje de amor Nada podrá pararme Y yo sé grande Y yo sigo palando Nada podrá pararme Y yo sé grande Y yo sigo palando Contra el estrés por la misma otra vez Que hagan full up, quiero escuchar reggae Esto viene duro, brand new little pet Eh, tú sabes cuál es la que es Contra el estrés por la misma otra vez Que hagan full up, quiero escuchar reggae Esto viene duro, brand new little pet Eh, tú sabes cuál es la que es Más fuerte Y la misma esencia de siempre Con trabajo nuevo pa' que hable la gente Reggae, es lo que yo amo por siempre Lírica consciente Así que ponlo más fuerte Y la misma esencia de siempre Con trabajo nuevo pa' que hable la gente Reggae, es lo que yo amo por siempre Lírica consciente Así que ponle mente Aló, Raz, ¿qué dices, hijo? ¿Qué dice el Pepe? ¿Cómo estamos? ¿Cuándo sale el disco nuevo? El 2 de diciembre, si Dios quiere sale ¿Ahora sí te vas a pasar por aquí y nos cantares o no o qué? Esta noche voy pa' allá Esta noche voy pa' el barrio y me llego Venga, peritas, da Un abrazo Venga, los buenos, nos vemos, rey Hasta ahora